Bueno, yo estimo que no hay ninguna contradicción respecto a lo que ya Cancillería mencionó a través de la nota que le envié al cónsul general. Cancillería, los consulados de Bolivia en el exterior tienen una serie de funciones y entre ellas las de colaborar, atender los requerimientos y colaborar en la prestación de ayuda de carácter consular a todas las autoridades bolivianas y también a nuestros con nacionales en el exterior. En ese sentido, lo único que hizo Cancillería en su momento fue transmitirle al exministro de Salud el número de teléfono del consulado porque él me lo pidió personalmente y también comunicar, no al cónsul general, en mi caso, a quien no conozco personalmente, pero comunicar al consulado de que ayude al ministro de Salud en todos los requerimientos que él tuviera y se trataba concretamente de ayudarlo a despachar los respiradores que había comprado el Ministerio de Salud. En ese sentido, quiero decirles que Cancillería no tiene entre sus roles el de realizar contrataciones, hacer compras, hacer acuerdos económicos y en este caso, durante la crisis del COVID, menos aún ha tenido la potestad o no se le ha encomendado en ningún momento la compra de ningún equipo. Nosotros, como ustedes han visto hoy día, como Cancillería, gestamos cooperación internacional, tanto de las embajadas acreditadas en Bolivia como de los organismos internacionales. Y esa cooperación internacional que nos otorgan, que nos brindan, la transferimos inmediatamente al ministerio que corresponde, en este caso, o al Ministerio de Salud, o cuando se trata de otro tipo de cooperación, al Ministerio de Planificación que capta la cooperación económica y financiera. Cancillería no recepciona ningún equipo, insumos ni dinero. Nuestro rol es claro y está determinado y no puedo, como Canciller, salirme de ese rol. Bueno, Canciller, buenas tardes. Carlos Villena de Invitel, donde va un par de consultas. La primera, el Ministerio Público ha anunciado que va a convocar al cónsul de Bolivia en Barcelona, declarar, él va a acudir, lo va a hacer, ellos piden que venga por sus propios medios. Eso por un lado. Y después, ¿usted cómo toma el pedido de asambleístas del MAS que están solicitando que usted acuda ante la justicia, ante la Fiscalía, a declarar por este denominado caso respiradores? Gracias, Canciller. Bueno, respecto a su primera pregunta, yo comprendo, hay una investigación y un trámite en curso y Cancillería ya ha tomado acciones. Yo he convocado al cónsul para que rinda un informe presencial en la Cancillería de todo lo acontecido y esclarezca cuál ha sido su rol en todo este proceso de la adquisición de respiradores. Estimo que el cónsul vendrá en el momento que encuentre una combinación aérea inmediata, pero ya lo he convocado. Respecto a su segunda pregunta, el afán que tienen algunos parlamentarios del MAS respecto a la pretensión de involucrarme en este ingrato caso, yo entiendo perfectamente. Este es un afán que tiene bases políticas e ideológicas. Ustedes saben que desde el primer día de mi ingreso a la Cancillería he cambiado la orientación de la política exterior que tuvo este país durante 14 años y entre esos cambios que he realizado la declaración de personas no gratas a los miembros de la Embajada Cubana y venezolana ha dolido mucho al MAS. La decisión de Cancillería de abandonar el ALBA y de abandonar la Ocuna Sur es otro tema que le ha dolido mucho al MAS y que no me perdonan. Tampoco me perdonan la posición que yo durante casi ocho años he tenido respecto al tema marítimo, etapa en la que he cuestionado severamente la política del MAS respecto al tema marítimo y anuncié el fracaso del MAS en el tema marítimo. Entonces, eso no me perdone el MAS. Y eso agregado a que desde mi ingreso a Cancillería hemos exonerado de sus cargos a cerca de 180 funcionarios del MAS tanto del Servicio Exterior como del Servicio Central. Y en estos últimos diez días precisamente hemos despedido a cerca de dieciocho personas que estaban muy involucradas con el MAS y estaban mimetizadas entre funcionarios de bajo perfil. Entre esos funcionarios que hemos despedido hay familiares muy cercanos a altos dirigentes del MAS. Hemos despedido en el Servicio Exterior a familiares de ex-cancilleres del MAS. Entonces, eso no me perdona el MAS. Yo comprendo, es una pretensión basada simplemente en un ánimo de venganza por la enorme distancia que hay entre los ex-cancilleres del MAS y mi persona, porque el único capital que tengo yo es mi honestidad. Y eso lo conoce Bolivia entera. Lo conocen las universidades, los centros académicos, todas las instituciones que he dirigido en mi vida, que han sido muchas y de harto prestigio, donde lo único que he dejado como herencia es mis conocimientos y mi ánimo de servir al país. Por eso es que no me asusta la venganza del MAS, porque tengo a todo un pueblo boliviano que respalda mi accionar como profesional y como boliviana. Ministra, vale mi cambio. Alte de una consulta al respecto, por favor. El presidente de la Comisión de Salud de Diputados da cuenta de que se ha presentado una demanda por incumplimiento de deberes entre otros delitos ya contra su persona. Él dice, la primera nota que sale de Barcelona es del 11 de mayo. Cancillería responde el día 18, tardan varios días, pero en esta nota del 11 se advierte que hay una empresa que quiere cobrar la mitad de lo que se ha terminado pagando. Quiero reiterarle lo siguiente y que sea la premisa de mi comunicación con ustedes y con el pueblo boliviano. Cancillería no ha participado en ningún proceso de negociación ni de compra y menos en la disquisición de precios de respiradores que nosotros de ninguna manera competencia alguna tenemos en este tema. Ahora bien, quiero decirles que efectivamente y lo he reconocido a través de una nota que he respondido al cónsul general de Bolivia en Barcelona le he indicado que yo me enteré de este tema a través de las redes sociales y es así, me enteré a través de las redes sociales porque lamentablemente los funcionarios de mi gabinete que recepcionan la correspondencia no me informaron acerca de la llegada de esa nota y directamente a través del sistema la destinaron hacia el Viceministerio de Relaciones Exteriores y al Viceministerio de Asuntos Consulares y también al Viceministerio de Comercio Exterior e Integración. Vuelvo a reiterar, no conocía esa nota. Y el hecho de que esas personas, de que esos funcionarios hubiesen obtido hacerme conocer un informe que venía a mi nombre ha merecido que se evita una sanción contra ellos. Una sanción por esa negligencia de carácter administrativo. Buenos días. doctora. La señora hay que ascender. Perdón, buenos días. Tres morales de televisión. Disculpe la existencia como dos consultas. Esta nota del consulado de Barcelona existe efectivamente. Usted acaba de decir, perdón, usted acaba de decir que no la conoció, que en ningún momento la conoció porque es información muy importante la que contiene, señalando de que hay equipos a mitad de precio. Es decir, la administración de esa información era fundamental, digamos, para evitar todo lo que se está viendo ahora. Gracias. Claro, es lo que acabo de decirle que esa nota llegó a Cancillería el once de mayo y yo me enteré a través de las redes sociales de la existencia de esa nota el dieciocho de mayo. A altas horas terminando la tarde, siete de la tarde, ocho de la noche, me mandó la nota mi director de comunicaciones. Me mandó a través de las redes y entonces inmediatamente hice por teléfono pedí que me dieran cuenta de la llegada de esa nota y luego de una búsqueda de un rastreo a través del sistema se constató que la misma había llegado el once de mayo a Cancillería y vuelvo a reiterar, los funcionarios encargados de la distribución de notas en lugar de pasarla a mi despacho porque era un informe dirigido a mi persona la pasaron a conocimiento de los tres viceministerios. Entonces esa es una negligencia administrativa que ha sido sancionada. Yo no puedo asumir responsabilidad directa sobre eso. He actuado en consecuencia como Canciller sancionando a estas personas que no han cumplido con la obligación de hacerme conocer una información que venía dirigida hacia mi persona.